Saludos amigos que sintonizan nuestra señal de BPI TV. En este momento nos encontramos a las afueras del hospital Israel Ranuárez Balsa en San Juan de los Morros, donde trabajadores de la salud están llevando a cabo en este momento una protesta para exigir mejoras en cuanto a la infraestructura de los hospitales, además de mejoras salariales. Nosotros vamos a conversar con algunos de los trabajadores del área de la salud acerca de esta protesta que se están llevando a cabo el día de hoy. Cuéntanos tu nombre y tu apellido por favor primero y nos hablas un poco de las condiciones del hospital. Ustedes como trabajadores, cómo se ven afectados con ello. Buenos días, soy el licenciado Alec Pérez, licenciado de enfermería. Estamos el día de hoy luchando por las reivindicaciones salariales de todo el gremio. Hemos visto mejorado con la abolición de los contratos colectivos. Hemos visto cómo el estilo de vida, la remuneración que percibíamos fue mejorada considerablemente. Nos encontramos hoy junto con los compañeros jubilados, los compañeros de educación, unidos en esta lucha, haciendo fuerza, haciendo cada día este tipo de protesta para que de alguna u otra manera la población en general se entere de las condiciones que vivimos acá en el hospital. ¿Cómo trabajan ustedes con las condiciones del hospital? ¿Cómo están tomando en cuenta además que no hay insumo? Mira, vivimos el día a día improvisando. Le informamos a los gerentes en salud que en este tipo de medios no podemos improvisar. Al presentarse los inconvenientes, presentarse las emergencias, el tiempo que tardamos en dar respuesta a los pacientes, eso es tiempo, es vital. Las secuelas, las consecuencias que tardamos en los minutos de oro en dar respuesta a ese paciente que llega a una emergencia, las secuelas son graves, señores. Entonces no podemos improvisar en el sector salud. Lamentablemente así no se puede trabajar en estas condiciones. Muy bien, muchísimas gracias, amigo. Y escuchaban ustedes testimonios de uno de los trabajadores activos del hospital. También está aquí la presidenta del Colegio de Enfermeros, Petra Malavé. Ayer sosteníamos una denuncia, ella llevaba a cabo una denuncia en cuanto a las condiciones de este mismo hospital y del resto de los hospitales del país. Con ella vamos a hablar acerca de un movimiento que hemos visto y hemos percibido en los últimos minutos. Hemos visto cómo están llegando algunas cosas acá al hospital. ¿De qué se trata esto? Bueno, mira, para nosotros es un beneplácito que la denuncia que hicimos ayer a través de los medios de comunicación y ustedes que nos acompañaron, donde hablábamos del problema de las aguas servidas en cirugía, bueno, ya amanecieron reparadas. Eso es alegría. Por otra parte, hablamos de los colchones. Hoy aparecieron ocho colchones, todavía faltan ochenta. Vemos también que están apareciendo, ahorita pasó un camión de medicina. Quiere decir que sí las hay y amanecieron limpiando también todo lo que fue la institución. Apareció el cloro desinfectante. Quiere decir que entonces tenemos que venir todos los días a dar declaraciones de cómo está el funcionamiento del hospital para entonces ver acciones positivas en pro de todos los asistentes que venimos. Y bueno, aquí estamos nuevamente apoyando y nos están apoyando el grupo de maestros. Tenemos nuevamente la asociación de jubilados, obreros, empleados y seguiremos denunciando porque queremos ver que este hospital siga funcionando para todos los venezolanos que asisten día a día a este nosocomio. Muy bien, muchísimas gracias. Ya he escuchado ustedes testimonios de la presidenta del Colegio de Enfermeros en el estado Huarico, Petra Malavé. También me gustaría que vieran un poco la fachada de este hospital, un poco el movimiento que se genera en este momento desde San Juan de los Morros. Podemos destacar, amigos, que en este momento sintonizan nuestra señal que el día de ayer el gremio de enfermeros también denunciaba que la sala de cuidados intensivos de este hospital estaba prácticamente paralizado debido a que no cuentan con los insumos necesarios para atender las distintas emergencias. Además, destacaban que en el área de cirugías del hospital hay un bote de aguas hervidas y esto, por supuesto, estaría contaminando esa área. Desde el estado Huarico, en Venezuela, para BPI TV, Jorge González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!